...a cantar una bellísima canción puertorriqueña del siempre recordado Noel Estrada, Amor del Jibarito. ¡Aplausos! ...a cantar una canción de nuestro amor Que vengo lleno de sueños y de ilusiones Porque ayer me entregaste tu corazón Escucha, dulce amor mío, mis canciones En ellas pongo mi alma y mi emoción El alma del Jibarito fuerte y contento Porque mi perroñito contigo yo Allí donde brilla la luna se ve mi bohí En él tengo yo un jardincito de lindos rosales Y todas las mañanitas las aves cantan sus madrigales Y el rubio sol de Borinque Pinta de rosa mis cafetales Y el rubio sol de Borinque Pinta de rosa mis cafetales Aquí en aquel rinconcito tan querido Haremos nuestro nido de ilusión Chiquito pero muy limpio de falsedades Y los dos le daremos gracias a Dios Qué lindas son mis montañas y praderas Orgullo de mi terruño tropical En donde la hermosa luna de Puerto Rico Tiende un collar de perlas sobre el palmar Allí donde brilla la luna se ve mi bohí En él tengo yo un jardincito de lindos rosales Y todas las mañanitas las aves cantan sus madrigales Y el rubio sol de Borinque Pinta de rosa mis cafetales Y el rubio sol de Borinque Pinta de rosa mis cafetales